Soy productora en joyas en plata, 9.25 y 9.50. Nosotros realizamos todo tipo de pedidos. Realizamos dijes, pines, anillos, manillas, puljeras, collares, acabados realmente finos, ya sea para varón y dama. Tenemos el topo, tenemos los aretes y las ramas. Entonces hacemos igual entrega para diferentes fraternidades culturales. Somos representantes de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa.